El general Stanislao Gonel, regalado comandante general del ejército de la República Dominicana, aseguró que pese a la situación tensa y violenta que se vive en el país vecino de Haití, la entidad que representa mantiene estable y controlada la zona fronteriza. Hemos tomado todas las medidas, no solamente ahora en estos días, ya tenemos tropas dispuestas en toda la línea fronteriza, por más de ocho meses, lo cual eso garantiza que no haya ningún tipo de incidencia, ya que las tropas, alrededor de unos 8.500 hombres que tenemos en todas las fronteras, tanto la seguridad marítima como aérea y en el ejército. Y precisamente hemos tomado, a partir de la semana pasada, reforzamos lo que son los puntos principales, como son Dajabón, Elia Piñas y Maní Padernales, y ahí lo que tiene que ver con unidades especiales, como son los castadores y los comandos, además lo que ya existe, que son las patrullas fronterizas, como el cerco fronterizo, lo cual no hay ningún tipo de incógnita ni inconveniente para que sea garantizada la frontera. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.